Coge la ponte y curisía, ven y dale suave, suave Feel it, me avanza el ánimo, then you're showing you on it, on it Palotanina, tu fantasía, yo soy la lena que tiene desechadida Palotanina, tu medicina, yo soy la que te sube la bilirulina Dime mami, a ti te gusta este reloj, yes, pero en mí está mejor Dime quien te compra cuchifara y de dos Te digo, mami, que no eres el único Quien te lo da, quien te lo da, como te gusta Que te mantiene eso, feco como frutas No pune eso, porque a ti te pone bruta Y cuando tú no tienes eso, a ti te gusta Baby, when it's mommy, why you go to lose this I've been with Spence, baby, yo seré tu Uber Venga, I'm my introduce, you're my ruler Ponte este hielo, baby, I can make you cooler I'm gonna have your feelings, don't drive away Primero you gotta put in the work, then baby, you can come and play Pógelo con te quiere y sí, a ver y dale suave Suave Viene con las del ánimo, then you're showing me you want it Why? Valo de vida, tu fantasía Yo soy la linda que tiene desachulita Valo de vida, tu medicina Yo soy la que te sube la vellirubina, yeah ¿Qué tú crees? Que tú eres la que manda Pero si yo te dije que yo soy la mala Ya te acostumbré, ahora tienes mala mañana A ver al lado de quien te levantas mañana Let's chop it up for a while, we can make a movie Como de lista que tú te llamaba Susie Vamos party cruzi, have you feelin' boozy Un poquito de trago, si, después te doy el uuuuuh Wee While we pour some out green Tú me tienes troco, te sí, once I'm out of green Si Haz tu ciego que sí Yo soy tu soldado, juzgué a palo y elí I know I got you feelin' It's all right, boy Primero, you gotta put in the work And baby, you can come and play You don't be the night, I'll show me Rababa, rababa, rababa You don't be the night, I'll show me Rababa, rababa, rababa Cogelo con tequiri, si, alejales, su, alejales I feelin' boozer, I need more than you're showing You want it, want it Palo de lida, tu fantasía Yo soy arena que tiene su chulina Palo de lida, tú me decimai Yo soy la que te sube la velito vina Si yo no me he de la hay, I'll show me Rababa, 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 yeah Si yo no me he de la hay, I'll show me Rababa, 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 yeah ¡Suscríbete al canal!